Voy a poterte un solapa, un caer que huele a flores, un plantel con desamores y hacerme un verso que te cagas para ver si alguien lo traga y encalan a mis balcones. No me hagas ni puto caso si paso a tu vera, vendiendo fracasos como si fuera mierda buena. Aunque las quitan a Juácaras, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. Hoy cae de trigo en la calma, que está pronto de agua ambiente, que está harto de la gente. Y traigo el peine de mi alma, que ya está hasta los mojones, de peinar tirabuzones. No me hagas ni puto caso si paso a tu vera, vendiendo fracasos como si fuera mierda buena. Aunque las quitan a Juácaras, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. No me hagas ni puto, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. No me hagas ni puto, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. Con tu beso yo me arrastro como un saco, como un príncipe de narados, vencido como lo que soy. No me hagas ni puto, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. No me hagas ni puto caso si paso a tu vera, vendiendo fracasos como si fuera mierda buena. Si fuera mierda a Juácaras, está ahí. No me hagas ni puto, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. No me hagas ni puto, no lo vendan más barato en el rastro donde pule la tristeza. En el regalo de mi fobata fuego lento baño los ojos desermiento y que no ha tocado hoy. En un beso yo me arrastro como un sapo, como un príncipe de narados, vencido como lo que soy. ¡Suscríbete al canal!